¿Qué onda gamers? Bienvenidos. Hello stranger. Bienvenidos al primer episodio del derrotando a Resident Evil 7 de la mano de Jojo Madness. Jojo is in the house o más bien Beto is in the house porque estamos en la casa de Jojo. Qué raro porque el programa de lucha se llama Jojo in the house así que tiene que ver ahora. Es un cameo. Entre los dos canales. Bueno, encontraron el canal en la parte de abajo para que se puedan suscribir si les gusta la lucha libre. Por ahí estuviste haciendo una simulación, ¿no? No, no, sí fue un gameplay. De hecho Fall in the house. Hicimos gameplay de WWE 2016 de 2K. Estuvo muy bueno. Hablamos sobre temas de hace como dos semanas, pero pues ya, ya fue, ¿no? Ahorita viene el nuevo. Así que hoy, lo de hoy es esto. Resident Evil 7. Biohazard. ¡Fucking Hazard! Y bueno, lo estamos corriendo en PC. Lo estamos corriendo con casi max settings. No está como al full, pero sí está en muy alto en la mayoría de las cosas. Ya ibas a presumirles en cómo lo estamos jugando. Ah, la de PC. Sí, estábamos. Estamos jugando en PC Motherfucker Master Race. Master Motherfucker Race. Este, pues, creo que va a correr muy bien. Creo que ha valido la pena Beto, este, los miles de millones de dólares que ya estamos en esta máquina. En verdad, ha sido una larga inversión. Venimos, cada quien venió su propio riñón. Este... Y no nos alcanzó. Venimos nuestro esperma, también. Ahora ya está congelado. Algunas doñas lo van a ocupar. A las doñas que no nos acercaríamos a ellas nunca en nuestra vida. Pero bueno, vamos a comenzar con el gameplay. Jojo ya lo jugó un poco. Vamos a iniciar una nueva investigación. ¿Qué es para tú? Pues, si me permites, para agarrarle la onda al gameplay y vamos a darle en fácil. Pussy mode. Vamos a poner el pussy mode. Y bueno, Jojo dice que le daba miedo jugarlo solo. Por eso vine. La verdad, ¿qué pasó, chiquita? Se ve muy diabólica ella, güey. Ella se ve bien diabólica, güey. Hay un círculo ahí de la muerte. El pequeño también. Te quiero hacerte. Lo peor es que la cinemática no le va a hacer justicia a los gráficos de los botones. Así me pasó con un juego. Que las cinemáticas se veían culera y el juego se veía chingo. O sea, es que creo que por la... como que eso no lo vieron con la versión de Play 4 de excepción. Creo que ahí sí le tuvieron que bajar. Siento yo. ¿Qué? Si yo consigo eso, ¿qué? O sea, la morra estaba en la computadora viendo sus propios videos. Y le mandó un video. Le mandó un video a su... A su macho. Como allí. Este... Eso me recuerda un chingo a Resident Evil 4. Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Está la forma de... el tonito. Sí. El carro se siente como que va flotando, güey. Siento que dentro de veinte años que se me van a imaginar. En el remaster le van a poner polvo a las llantas hasta que no se note. Sí, güey, va flotando, ¿no? Si no lleva polvo ni nada, güey. Ahí ya tiene polvo, es Toretto. Dolby, Louisiana. La verdad es que nosotros interpretamos aquí a Toretto. No manches, ¿qué onda con esos penejes ahí todos? Te dije, güey. La parte... esta parte cuando entra, güey, en el campo, neta, les quedó muy culera, güey. Además se ve chingo. Pero esa sí, güey, quedó muy piterón, güey. Oye, ¿qué? ¿Yo aquí choco, qué? Ah, chinga. De hecho, todas estas bromas que vamos a estar haciendo es nerviosismo puro, porque yo aquí no sé qué esperar de la vida y de este juego. Entonces... Este es el lugar. Este es el lugar. Aquí es el lugar. ¡Ahí está! Bienvenido al Bosque PNG. PNG. Donde cuando bajas una imagen de Google, creo que viene en HB y realmente viene en 320. ¡No, no puede ser! ¡Maldita sea! ¡Es 320! Ok. Objetivo. ¿Qué botón es ese? El... El... Acá. ¿Cuál? Ah, ok. Está como configurado para el control de Xbox Blank. Ah, cierto, cierto. Nosotros estamos como con un viejo y rudimentario control de Xbox 360. Aquí está. Aquí está el mapa. Como parecer es... Mejor web, pero bueno. Mi gusto se rompe en generos. Y por otro genero yo. Jajaja. 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 Ah, cierto. Olvidé que había una cámara. Jajaja. Ok. Esto está chido. Por cierto, nos vamos a ver misteriosos aquí. Estamos en el Darkness. World of Demons. Y de hecho tenemos un filtro como el del... El del juego. Ok. Supongo que no puedo entrar por acá. Fíjate que algo chido que... Oiga, doña Chonita. Que siento yo aquí, güey. Que tiene referencia a los viejos codos de Resident Evil. Jajaja. Es este pedo de llegar a un lugar, güey. Sentirte así como con minas de preguntas, güey. De qué va aquí y qué. O sea, ya sabemos que obviamente va por su novia. Pero a diferencia de los viejos del 5 y del 6. Ajá. Para mí en la persona es una porquería, güey. Si a alguien le gusta, qué bueno, güey. Que la nieta nos difiervo ante sus gustos. Pero... Para mí el 4, 3, 0 y todos esos. Son como misteriosos, güey. ¿Si me entiendes? O sea, como que el 5 empieza a misterioso, güey. Pero a la vez no. Mira un tripié que está aquí, güey. Un tripié, güey. Esto nos va a pasar yo y un día de estos. No, no. Cállate, cállate. Eso nunca nos va a pasar. Este... Sewer Gators. Y es... Y sí, güey. O sea, no... Siento que... Anel de Cloca. Propuesta de proyecto. Nos colamos en la casa encantada de Luisiana. Join us. Únete a nosotros. Ok, bien. El viejo estilo de Resident Evil de desplegar algunos archivos. Como que algo pasó aquí. Y... Oh, my God. Something happened here. Something happened here. Jejejejeje. A poco no es el tipo de voz. Ajá. Ok. Ok. I'll go on search and find her. Oh, my Godness. Es... Antes te quedaron bien grabadas las... Las líneas del Resident Evil 4. Acepta su regalo. ¿Qué, Cole? ¿Qué quedó? ¿Qué? ¿Se me quedó muy grabado? Sí, las líneas. Esa es la... Lo que hice. Si. Jejejeje. Mi nombre es Leon S. Kennedy. Y... Y... Es como si fuese en primera persona ya remastered Resident Evil 4, ¿no? Si. Jejejeje. Y... 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 en el bosque, y tengo que encontrar a Ashley. Hey, espero que no te entiendes si tomes una pieza de aquí. ¿Te acuerdas de todo? No me importa, mientras que me lleves a la ciudad. ¡Ah, perro! Es cualquier cosa Capcom, si quieres hacer remaster de Resident Evil 4, esto se sabe todo. ¡Ya mami chiquita! Yo siento que te digo que ese pedo de la introducción así, wey, misteriosa, wey, que bueno que lo volvieron a retomar, wey. Es una pieza de Resident Evil 3. ¡Másacrada aquí! Y sabes, o sea, realmente me están subiendo las manos porque es como... Como este... Sí, sí, sí te genera esa sensación de dónde rayos estoy, o sea, sí vine por mi novia, pero... Pero, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? Ok, creo que ya puedo ir más rápido, ya. Si presionas la otra panaca, tipo Call of Duty. Ah, ¿también tengo propulsor? Esa es mi duda, wey, si sabes que voy a ir a lo desconocido porque rayos no llevo una ametralladora, wey. ¿Por qué no llevas un cincho como el de Rambo, no? Sí, cabrón, o sea, sí. Ah, tienes que dar la vuelta y verla porque... Ah, ok. No mami, es muy... Comentario. E-mail de Mia. Ese es lo que era el... El portafolio, ¿no? Ajá. Mia Winters. Bien, y búscale. Aquí lo interesante es que ahí hay fuego y que aún está... Voy a prender la llama de mi fuego, fuego dentro. Alguien encendió la llama. Iba a salir así... ¡Lárgate! ¿Qué haces aquí? Ajá, ¿qué haces aquí? Algo así, lárgate, ¿ya? ¿Cómo que...? Ay, wey. Ahora ya entendí lo de la iluminación que me habías dicho. Fuck. Yes. All right. Obviamente el cambio de luz para meterte pinche suso, ¿eh? Claro, claro. ¿Qué motor grande hubiera usado, wey? Antes no se veía que sea un motor así como de... El de P.T., wey. Pero el de P.T. se veía más... Más chido. Bueno, es que era el Fox Engine Fox. Oh, aquí es donde tú estabas, ¿no? Ok, entonces sí, realmente no llevabas mucho. ¿Cuál? Ah, ahorita solamente te explico que era la misma casa. Ok, pero no es el mismo momento. No. Pichis moscas con iluminación propia, ¿eh? Con luz de bengala incluida. Ok. Ay, no te buscamos, se veía así mi Play 4. Es porque no te compraste el PlayStation 4 Pro. Ah, fuck. Ya, 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 ya. ¡Qué asco! Un caldito de tripa, mijo. No manches. Acá tiene este... ¿Cómo se llama? Este hierro. Me recuerda a una... Está muy flaco. A una ex inquilina que tuve en la casa que hacía precisamente eso. ¿Este quién, güey? En fin. Jajajaja. Hay que cuidar al agua. Por eso se los pichillade. Ah, un poquitito asado. Ah, la madre, güey. Qué asco. ¡Ah! Los piquitos que parecen pichillados son gusanos, güey. Sí, se pone que es como algo así. Como gusanillos. ¿Qué es esto? Es una foto. Hay una chica en la foto. Tal vez su nombre es Ashley. Jajaja. No, man. Ok. ¡Lía! ¿Cómo hacía Ashley? Sí, güey. Selecciona el objeto que puedes ocupar. Ah, ok. Necesito una llave, ¿no? Ahí. Ok. Esto es la parte del primer demo, ¿no? No, es que el demo empezaba distinto. Tú despertabas en una cama. Ah, ok. Yo realmente no quise jugar ninguno de los demos. Quise esperarme hasta este glorioso momento en el que... ¡Ah, mierda! Te lo juro que sí siento... ¡Ay! Sí lo siento. Déjenme decirles que Beto estuvo chillando que tuviéramos el juego aquí. Y, este, gracias a Iker. Gracias, Iker. A nuestro patrocinador, estrella. Iker Capcom. Iker Capcom. Capcom. Este... Pues lo tenemos aquí. Y creo que Beto está... Tiene muchas ansias de jugarlo. Yo en lo personal... Por mis posibilidades de comedica desde el momento, no creo poder haberlo comprado. Este... Eh... O era la PC Master Race o el peñar un riñón. Pero como tomas mucha coca, pues ya valió. De hecho, yo lo iba a comprar, pero era eso... Oh, una foto de una chica. Oye, no manches. ¿A mi chicuela se la andaban acá? Es algo. Ah, no puede ser posible. No, güey. Eso no está chido, güey. No. No. Para la izquierda. Ok. Tienes que poner... Aquí me... Tengo que echarme lo del sonidito, ah. Ti, 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 ti. Esto parece ser como las prisiones. Oh, la familia, los bakers, ¿no? Lo luche. Lo luche. Lo luche de... Lo luche family. Adam's family. De hecho, si los Adams fueron realmente... Pues así se veía. Así se veía, ¿no? O sea, en la película de los noventas, son gloriosas, güey. Me dijiste que en la cama, pero aquí no hay ninguna cama. Sí, este, creo que en el otro cuarto. ¿Acá? ¿Hacia arriba? Ajá. A ver, vamos a ver. You could write you forever. Detrás de ti, imbécil. Behind you. No, ese no sirve de nada, güey. No sirve. Ahí tienes que guardar y... Este es el VHS. Ajá. Ahora, grabamos... Ahora sí que guardamos en una grabadora que está ahí. 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 Ahora se graba aquí. Aquí es la máquina de escribirla. Sí, ya no hay. Sí, estaba bien chida esa tonelada. Ahí está. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a ver qué había en la cinta. Ah, ok. La cinta nos va a llevar al primer... Como al primer episodio, ¿no? Ok, realmente no puse a saber mucho del juego. ¿Primer episodio? Sí, no. Está dividido como por cintas. Ah, sí. O sea, como que la cinta sí significa... Como la partición de una nueva cosa que va a suceder. Como que hay un nuevo boss. Pero este... Pero tú juegas en ellas. Ajá. Y ahora vas a ser el Cameraman. 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 Oh, mierda. Hello, stranger. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey. So, he regresado a la Universidad de Jalapa, hermano. Como que aquí agarra este pedo de que anda de moda ahorita, güey. El pedo grosso, güey. De que la banda anda muy de que como ya tienen celular y tiene una facilidad más para grabar. Pues como... Bueno, aquí tiene, güey. El barco está usando una cámara. Más chida. Este... Se agarran de este rollo como para contar la historia, ¿no? De hecho está muy chido porque... Como que este género también está reviviendo, ¿no? Sí. En cine. Y en... Ajá. Como... Copperfield? Copperfield. Cloverfield. Cloverfield. Copperfield es otra... Es David Copperfield, güey. Es David Copperfield, güey. Mi nombre es... Mi nombre es David Copperfield. Y eso ya fue como muy Snake, ¿no? Mmm... No, es que Snake tiene pinche bolsa de guardia. Vamos a poner, güey. Vamos. Vamos. Bueno, pero cuando se está echando en gringo es más como un güey que se está cavando ese cigarro. Yeah, this is Snake. Get out of the way. Yes, man. No, güey. It's locked. Eh? Tell me, cabrón. Hace su voz. Una vez lo hice, pero no me acuerdo. No guardé. Eh? Eh? Y Tony Hawk, pues, acompaña con nosotros. Jajaja. Jajaja. ¿Verdad que se parece, este... Espaldón? Sí. Uh, is it haunted? Tony Hawk. De hecho, acabo de ver la película de Triple X. Está, eh... La primera, la Triple X de Vin Diesel. Y Tony Hawk cuando era joven, güey. Y dije, ah, mierda. Ya estoy bien. Jajaja. Jajaja. Y Tony Hawk peor, güey. Porque es el chavorroco más chavorroco de los chavorrocos, güey. Es el emblema de... Se sigue viciéndose con playera, güey. Jajaja. Jajaja. Y ese juego, güey. Jajaja. Sale en juego. ¿Cuánto tiempo te dirías que este lugar ha sido un vandal? Una decepción. Jajaja. 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 No me acuerdo Es ubicado en ese lugar Ya, si no, desapareció este carro ¿Qué pasa si yo gané a Soraya, güey? Soraya es de la parte de Estados Unidos Es el norteño No es para la parte de Estados Unidos Afuera del país, pero Pero su centro es parecido como los de Texas De Texas, ajá Eh, yo no voy a enterrar ¿Por qué? ¿André? ¿Quién es el que? Vengan a mí ¿Quién es el que no tiene nada que poner en un camarógrafo? No voy a agarrar las espaldas de las personas Irónia Pero mira nomás ¿Qué pinches travels estoy haciendo? Ajá, sería así, güey Si quieres agarrar la espalda, güey Los planos que luego le ponen los juegos What the hell Ah, sería como ese pedo Si quieres hacer este... You gotta be fucking kidding me Si quieres hacer... Wow Una secuencia directa O sea, ellos están grabando O sea, un show como paranormal Ajá Tipo, este... Carlos Trejo, güey Con su moto Coatzacoalcos Coatzacoalcos No, güey, hay un episodio de Coatzacoalcos, güey Un buzo se metió y le jalaban el pie, güey Seguro, güey Pura puta mamada, güey Lo peor es que un amigo Que era de Coatzacoalcos Me dice, güey, no, mames ¿Dónde está ese güey? Yo, güey, ahí está bajito, güey Si te llega No, güey El buzo le hizo la mamada, güey So, uh You first So here we are En Coatzacoalcos Voy a ir yo, maldito marica Si tú no quieres ir Iré yo, perra Ah, tienes que ir a ver ese puto ¡Oh! ¿No ames como la bruja de Blair? ¿Qué pedo? Yes Es la fusión todo esto, güey Tony Hawk Un truco Ay, de la garganta, güey Oh, oh O sea O sea, que pude haber avanzado más O sea, en lugar de verlo, ¿eh? ¿No? Lo agarra Jesus Maldita sea En qué pinche lugar me vine ¿Eh? Y abrirlo, ¿no? Ajá Pues de alejito Sí dan chido las texturas, ¿eh? Ya de cerquita Ya Entonces hay mucho mejor Cómo se llama Con su relación A la virgo Vamos a ver Si aún está el cuerpecito De Tony Hawk De Pan Marguera De Pan Marguera De Pan Marguera Oh Obviamente si ves un río Donde se ve que aspira el pus, güey Ahí va Ya sé, güey O sea, es como Aquí es donde realmente Cuestionas el amor a tu mujer, güey O sea, si neta te metiste aquí A un Pichy laguna de pus, güey Mira, güey Lo espeso que está esta madre O sea, neta Esto es amor puro Este Amor apache Ah, mi bebe Mira Eso, güey Es como vómito Y pus, güey Combinado con leche Oh, mierda, mierda, mierda Fuck Oh, man Chigo, esta No, mames Yo, yo, tú harías esto por tu mujer Oh, mierda Ahora me hundí en pus, güey Imagínate qué hay, güey Si esté ese cuerpo ahí, güey No, mames Se está pudriendo ahí, güey Eww A la verga No había visto eso, güey Tiene gusanos, güey Ah Qué asco, güey Qué asco Qué asco Hay un detalle ahí, güey Si volteas Están los desaparecidos Ajá Ahí y ahí a la izquierda Aquí está Petricho Cortés Recide Jala Manu Chao Solamente está su Manu Es de dos, güey De la familia Carlos Slim Tony Hawk De Adam Family Aquí está Exibit Exibit De hecho, ahorita que decía Aquí está Lucky Lucky El hermano de Thor También se lo trabaron Barron Ok, ya Se lo siente más bien Ay, güey No manches, neta Son pasillos de terror, güey Sí, sí, sí O sea Luego lo he desbloqueado Por si acaso ¿Y qué fue eso? Ah, chingado Por la versión Una puerta que te dan logros Claro Qué mundo tan fácil Ah, es lo que rechina ya, ¿verdad? Al fondo Ah, el hombre con sierra Ah, sí, claro Rechina El Chainsaw Man Chiso Oh, sí Mira, qué bonitos dibujitos Sorry, Daddy Daddy, Daddy Daddy, Daddy Daddy Sorry, mamá Sorry, papá Soy gay Y todo esto se desencaneó Porque sus papás No aceptaron que era gay No, mames Es de los de Los de Sex and the Lock Güey, mames Pinche trama millennial, ¿no? Así de Se volvió asesino Porque no aceptaron que era gay Y así inició Resentí con el 7 Sorry, papá Sorry, mamá Soy gay Es ahí, güey Es de adelante ¿No puede ir hacia acá? Puedes agarrar Ah, tienes que agarrar S Esa Esta notita ¿Cómo se llama? Oh, convertido Harold Arthur Tamara Dead, dead, dead Y Clancy Está como L Se volvió Lasbiana Y esta De la gente que ya mató Cortacadenas No, neta Yo Amaría demasiado A mi mujer No voy a estar Retrás de ti Imbécil Está bien Está la prisión Es ahí Mia Es con ella No sé ¿Es la morra? Yes, must Yes, she is Okay, pero Por lo que he visto No siento que sea Ella, ella Bueno, tiene un papel De baño Al menos Fichigato, loco No se No deberías estar aquí ¿Qué quieres decir? Me contactaste No, no, no ¿No? ¿No? ¿Quién te viste? ¿Quién te viste? ¿Quién más está aquí? ¿Qué pasa? Papá viene ¡Nos tenemos que ir! ¡Nos tenemos que ir ahora! Ok Ay, camino horrible Está bien la textura El gasto no barato es pelo, güey El pelo siempre ha sentido que Lo que tal, el pelo no ha llegado a No he visto un juego que diga yo así Su mami sí que se lo cuida No era como ni yo, el de cuatro que eran unos cuadros Así el pelo, güey ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué es este lugar? ¿Qué hacen con ti? No ahora Tenemos que salir de aquí primero Creo que es de esta manera ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí hay otro bolso? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este bolso de carne? No, no mames, güey ¿Qué le hacen aquí a la gente? ¿Qué le hacen aquí a la gente? ¿Qué es este bolso de carne? ¡Ah, sí, sí! ¡ Ahí es el bolso de carne! ¡No me! ¡Eso no fue ¡Nos quien fue! ¡Dios!!! ¡¡No lo hicimos! Ok, bueno Lo pensé que eran simplemente ¿Y qué pasó? ¡Dios, mentiras! ¡Nos pulmones de la red, güey! ¡Pero que tú la tienes que ir junto a la gente! ¿Estás parecido? vom вполне Pero No sé O sea, la morra tiene amnesia O sea, el caminado está chido Como que siento que todo lo aprovechan más en los pasillos O sea, no tanto Porque obviamente no hay entornos Que se ve que todo es cenando chido Creo que lo único que vas a ver en el día El final El final y el empiezo ¿Qué? Ya aquí ya no está Ya no puse atención Una salida ¿Qué onda, morra? O sea, este güey está súper tranquilo Mientras no ve que la morra estaba en una pinche prisión horrible, güey Con un montón de cadáveres Y cosas así asquerosas, repulsivas Y el vato Tranquila, mi amor Ahorita vengo Voy a darme una voltecita Una anciana decrépita De hecho, ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer, güey? F12 Listo Vamos a hacer capturas de pantalla de las fotos más horribles Una muñeca Y la muñeca Y la muñeca sí está muy limpia Tengo que estar luego con la muñeca ¿Yo? ¿What the fuck? A la izquierda A la izquierda Mierda Pero espera, aquí había Mi vieja puede esperar a otra muñeca A ver, a ella ¿Esa es la muñeca de ella? Sí Bueno, es ella Es como un... ¿Cómo se llama? Moodoo 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 ¿What the fuck? O sea, además de que cocinan De que... Hacen cirugías clandestinas Hacen vudú No mames Esto es una reencarnación de todo ¿A quién? A Lío ¿A Lío? ¿Le hacían vudú? ¿Le hacían vudú? Ah, un muñeco vudú Yo no me acuerdo eso ¿Quién era? ¿Qué se va a hacer aquí? ¿Tomen los pizza? Traigan una, por favor Oh, mierda Todo es conmita Todo sucio, güey O sea, es como si hicieran sus cirugías Y luego llegaran a marcar por teléfono, güey Y no se limpiaran las manos Por nada del mundo No, por favor La casa de invitados Por eso, jóvenes Haganle casa a su mamá Madre, que limpie ¿Dónde está la casa? Uy, güey Aquí está el aborto de Piti ¿Dónde está el aborto? ¿Dónde está el aborto? ¡Nos vemos! ¿Dónde está el aborto? Déficial Osvaldo Te doy Adiós No, pero no ¿Dónde está el aborto? No, ni un reto Chesos Ahora Todo ¿Cómo recuerda ahí en el recién nivel donde se saltan los perros ahí? Güey, güey, ¿cuál es la riendaf? Ok, Rey Güey Oye, esperen, esperen Ya soy mi padre ¡Quick! Aquí no presionó nada, nada... ¿Puedo escucharla? ¿Crees que tienes una psicopa? No, madre... A ver... ¡Suscríbete! ¡Me dejaste sola! He vuelto. Me merece esto. ¿Qué diablos eres, Nia? Hay unos cuchillos de cuchillo en la mano, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Ay, ya te pones en el cabrón! ¡No, mami! ¿Neta? Sí. Ah, es que es con estrategia... Ah, aquí no tengo barra de vida, ¿verdad? No puedo morir. ¡Ah! Muchachos, no hagan esto en casa, si tienen una novia. ¡Ah, ah! Obviamente, pinchejuegos, nada de lo que vean en el juego lo hagan en casa, porque luego andan teniendo publicaciones en Twitter... Medio pendejas. ...famosas, diciendo que este es el producto de los videojuegos. ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Alguien puede ver mi cara de...? Nada que ver con otro Resident Evil, güey. Güey, maté a mi vieja, güey. O sea... El teléfono, güey. Corre por el teléfono. Tengo que ver si hay algo más. ¡El teléfono! Dice... Lesp just got the right one. ¿No? Ese es el baño, ¿no? No creo que he llamado Lady Gaga. ¿Por qué alguien le habla y le da instrucciones de que era la mierda, güey? Ya, ya. Tiene todo derecho. Güey, mi morra. No, la mierda. Llevo la ocho. Ocho, güey. El Chairas. Ahora, con la pinza, ve, ve, no, para allá. ¿Voy para acá? No, no, güey, vete. Aquí ya vine, ¿no? Sí, vete todo derecho ahí. Codrecito. Ala, este güey corre como con reumas. ¿Aca? Sí. Ahí, ajá. Sí, sí, sí. Más de 20 personas desaparecidas en dos años. Madre, pero estos güeyes deben ser como un gran logro, güey. No, creo que no le iba a ver eso. Está bien, porque tenías madriada en la ejecutada. Ah, que no es como otra arma, ¿no? Gracias a futuro. Que es donde estabas tú en la prueba, ¿no? Ajá, cuando estaba diciendo que... Ay, güey, pinche morra. Y ya la había visto, güey. Sí, güey. Mira, tú eres mía, ven acá. Es por abajo, ¿no? Sí. Sí. Sí, mucha gente quizás se debe haber dado golpes en la cabeza, güey. Con ese... Con ese pushle. Eh, arriba, güey. ¿Quién es este, güey? Hay que usar un poco. Aquí está el link. ¿Ya? ¿Es todo? Ya, güey. No hay que puchar nada, ¿no? Ah, el botoncito. ¡Oh! No mames. ¡Ah, la mierda, güey! ¿Cómo que tranquilo? No hay, güey, no mames. ¡Ah! Ah, esta voz de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias, quiero salir de aquí! ¡Fucking Chainsaw! ¡No! ¡No! ¡Este Chainsaw! ¡No! ¡No! ¡Está bien, no! ¡Está bien, eres un raro! ¡Está bien, no! ¡Está bien, no! ¡Está bien, no! Si intento, se realice la dosis curva, madre. Y lo tratame. Ah, no mames, güey. Mi brazo, güey. Está... Recúgalo, güey. ¿Eh? Recúgalo. Mano. Nada, que no pegue el cola loca, güey. Vaya. Tampoco lo intenté en casa, por favor. Sí, chicos, no intenté nada de eso. Nada. Díganle a sus novias. Alejen una motosierra de sus novias. Háganle un examen psicométrico. Guárdalo, güey. A sus morras. Ah, 30. ¿Cuál es? Cualquiera de los dos, güey. Ah, no, pero no es mío, ¿verdad? Sí. Ah, la mamada, güey. Así que me quedé, güey. ¿Ah, sí? Sí, acuérdate, hace rato pasamos. Ok, what the fuck. ¿Esto está aquí? No, ¿verdad? Una escalera, una escalera, este, ático. ¿Sería Ways to Heaven? Es, monstruo. Ay, pinche mía. Ya no te quiero, mi hijo. Mira Colucci, esa de RBD. Y fíjate que ahí, como ahorita, cuando salió la vieja, ya no me acordaba que salía así la hija de la china. Ah, cigarros. Bullets. Ahora sí vas a ver. Cons. Hija de cons. Ya se enojó, va, el vato, así de, ok. Ok. Classic shooter. Yes. ¿Cómo cambio de arma? No, pero no tienes ropa. Ah, ok. Uy, sí es cierto, aquí estaba el hacha. No lo tengo desde el sello. Cargo el arma o me llevo el hacha. No, con el arma, güey. Ay. ¿Tienes lo debo por esa escalera? Hay más, güey. Me recuerdo haber visto esto un poco en lo que vi del... ¿Qué dice Gameplay? El demo. Ah, el demo. No, pero el demo no tiene nada que ver esto, güey, ya. Yo aquí ya no. Creo que sepa ya que ya no. El primer demo no tiene nada que ver. Que las cajas son... Creo que un demo era para los que tenían plus. Y otro demo creo que era cualquier persona. No sé si hubo un tercer demo, la neta. Y hay otro. Ah, qué chido está eso que se ataba. Ok, ¿y aquí es para arriba? Creo que igual te puedes meter en esa puerta. Ay, creo que... Ah, qué chido. Ajá. Vamos a jugar a Crash Bandico. Pompuyón. Ah, mira. Se sacaste tres cajas, güey. De munición. Sí. Perfecto, güey. Ahora sí vas a ver. Saca la pistola, güey. Ahorita la pistola. ¡Uy! ¡Uy! ¡Suscríbete al cabeza! ¡Suscríbete al cabeza! ¡Uy! ¡Uy, güey! ¡Suscríbete al cabeza! ¡No, no, no! ¡Mía! ¡No hagas esto más difícil de lo que ahora es! ¡Uy! ¡Uy, güey, güey! ¡Está cerrada la puta puerta! ¡No, güey! ¡No, no! ¡Párate! ¡No lo había visto! ¡Oh! ¡Fuuuuck! Ayer no hice esto, se la matamos en mi cuarto, güey. No, ahí tienes que esperar la animación, güey. ¡No, no, 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 no! ¡Fuuuck! ¿Me ha matado uno? No, ¿verdad? ¡Oye! ¡Ah, cálmate! ¡Ah, cuidado, güey! ¡Fuuuck! Ya llega al final, ya llega al final. ¡Noooo! ¡Corre, güey! Ok, me apendejé, güey, no sabía bien qué onda, güey. Creí que podía seguir escapando. Nunca la había intentado. ¿Que cruzara? O sea, con la puerta, con esa puerta. Es que, ¿sabes qué? Me di cuenta que si le disparas cuando está así movida, como que no la tontas ni nada. ¡Ah, ya! Tienes que esperar. Tienes que esperar a que le levante la cabeza. Ajá. Oye, tienes que volver a hacer todo, güey. Pero así me dieron la munición que agarrá acá, ¿no? No. Ahora sí vas a ver, mía. Ok. 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 Roger. Roger. De hecho, te la... yo... o sea, te la tienes que escuchar, güey, con... con la única vida, güey. O sea, pero cuando se echa el alcohol, güey, no le da tiempo, güey. O sea, como no tiene la otra mano, se tarda más. Ah, por eso se tarda tanto, güey. Ya decía yo, dije, bueno, déjese todo esto, güey. Ahora sí ya, güey. ¡Hue. Mira cómo es. ¿Pero hay otra? Ah, no hay otra. Son, cojas. Ya van a caer. No se recuerda como... Yo me la veí que estaba en el cuarto... Diste mil vueltas. No me digas que me quieres maldita, me mochaste mi manita. Y era mi favorita. Si sabes lo que quiero decir. Ok. ¿Para agarrar la chinsa? Que conveniente juego. ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué? 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 ¿Me pegaron la mano? ¿Qué? 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 ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién son ustedes? ¿Dónde estoy? ¿Qué? 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 Creo que definitivamente tenemos un retraso en la cinematografía. Ya que hay un espacio muy cabrón que ya no sé que pedo. Ay, ¿qué me hizo, güey? Yo creí que cortaba la lengua, güey, pero no ¿Entonces? No sé, güey, o sea, en sí no sé qué es lo que hace, güey, güey Yo estaba haciendo algo en la cara, güey Como que abriendo la boca, ¿no? No, porque si no ya no podría hablar Ah, pero mira la sangre ahí, güey La abuela acá echándose a un coyote La abuelita, este, la de Black and White ¡Idiota! Ok Ok, bueno, pues aquí es el momento en donde nosotros detenemos el primer episodio ¿Puedo poner pausa aquí? Ok, perfecto, pues este fue el primer episodio del derrotando a Resident Evil 7 Espero les haya gustado muchísimo en compañía de Jojo Madness Así es, banda, vamos a seguir aquí, no se pierdan el segundo episodio Eso fue inesperado, pero bueno, ya sabes, sigue jugando ¡Pu**Pu**Pu**Pu**Pu**Pu**Pu**Pu ¡Suscríbete al canal!